No sé si coraje que tenemos o la desilusión por ver el equipo que teníamos enfrente. O sea, un Brasil que por más que sea Brasil, hoy no es un gran equipo. Totalmente. Hoy este Brasil no es quizás ese Brasil que te da miedo. Creo que era un Brasil controlable, pero lamentablemente creo que la forma individualista, la forma como saltearon al campo de juego, el planteamiento quizás no fue el mejor y no ayudó a que a este Ecuador pueda mostrarse totalmente diferente. Hoy lamentablemente, y comparto con el sentir de todos los aficionados que están conectando y que están mandando su mensaje, hoy no fue una buena presentación de Ecuador. Hoy Ecuador no jugó nada. 58% para Brasil, como les estoy diciendo. Así es. 42% para Ecuador, que para mí es una entrega de balón de Brasil hacia Ecuador cuando se da cuenta de que la verdad es que no le hacía tanto daño. Sí, Robertitos al cuadrado. Ustedes, no sé si estén conmigo, no creo que sea solo frente a Brasil. Yo creo que Ecuador ya hace tiempo, sí maneja, o sea, recupera el balón, tiene la pelota, pero no genera nada, no crea nada. O sea, yo creo que Ecuador sí tiene muchas veces la pelota porque al momento de ir a quitar el balón, sí tiene buenos quites en la media. Por eso Alan Franco lo hace bien, por eso Moisés lo hace bien, pero el momento de la creación, nulo. Es lo que nos falta. Es la última parte de lo que le falta a la selección ecuatoriana. ¿Saben dónde las estadísticas apoyan a nuestro equipo y dónde avalan el buen funcionamiento en la defensa? En la defensa. Miren, por ejemplo, la defensa de Ecuador tiene 11 intersecciones. ¿Por qué? Porque es lo mejor que tenemos defensivamente de Ecuador. Eso yo creo que de toda la era de esta nueva camada de la selección ecuatoriana, lo más claro y lo más sólido que ha tenido Ecuador siempre ha sido el bloque defensivo.